Más de 150 personas acudieron hoy viernes al ayuntamiento para ser testigos de la entrega de la medalla de la villa al patrón de la localidad, San Juan Bautista. Entre ellos se encontraban representantes de todas las hermandades de San Juan, el párroco de la iglesia de San Juan Bautista, don Enrique Gutiérrez, y la restauradora de imagen, María José Parrado. El acto comenzó con la celebración de un pleno extraordinario, con un único punto del día, la imposición de la medalla de la villa a la imagen de San Juan Bautista, que se conserva en la parroquia de su mismo nombre. La delegada de Educación y Cultura, Francisco Aparicio, fue la encargada de ilustrar la relación de la imagen y de la propia vocación de San Juan Bautista con el pueblo. Desde el siglo XIII, tras la conquista, el bautista se sumó al nombre árabe de la localidad y comenzó a llamarse San Juan de Aznar Farache. Todos los grupos municipales refrendaron el acuerdo de concesión de la medalla y tras hacerse oficial, el acto se trasladó al patio del ayuntamiento, donde la imagen restaurada estaba expuesta desde el pasado miércoles. Allí, el alcalde dio la actura al acuerdo del pleno. Y estudiada toda la documentación que avala la petición de la concesión de la medalla, el pleno del ayuntamiento, por unanimidad, ha adoptado los siguientes acuerdos. Primero, conceder la medalla de oro del municipio a la imagen titular del patrón de San Juan de Aznar Farache. Segundo, que por el señor alcalde presidente se efectúe la entrega de la medalla concedida en acto solemne y público, que tendrá lugar el día 14 de mayo del año en curso. Con asistencia de la Corporación Municipal, del señor párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, la Junta Parroquial de la misma, la Junta de Gobierno de la Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Paz, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de los Dolores y San Enrique de Osó, y de aquellas autoridades y representaciones que se estimen pertinentes. Tercero, que la distinción referida se recoja en el Registro Especial de Honores y Distinciones Honoríficas de este Ayuntamiento. Posteriormente, se impuso oficialmente la medalla de la imagen del santo, que ya se encuentra en su parroquia, donde va a permanecer expuesto durante unos días para poder contemplar el trabajo de restauración que se ha realizado.